Música 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 ¡Gracias! 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 No hagas caso lo que te dicen y no lo creas a los demás No ves que ahora ya pasa el tiempo y yo por eso te quiero más Caro, caro, carolina, muchachita linda Caro, caro, carolina, muchachita linda Me ha contado que un pajarito es imposible quererme más No ves que ahora ya pasa el tiempo y yo por eso te quiero más Caro, caro, carolina, muchachita linda 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 Iba sola Nos mirabas, me importabas tu amor Tu sonrisa yo buscabas, me ignorabas al pasar Ven, te vamos a buscar Con ganas de vivir nuestra felicidad Ven, te vamos a buscar Un mundo de color Con todo su sabor Música Iba sola Iba sola Nos mirabas, me importabas tu amor Tu sonrisa yo buscabas, me ignorabas al pasar Ven, te vamos a buscar Ven, te vamos a buscar Con ganas de vivir nuestra felicidad Ven, te vamos a buscar Ven, te vamos a buscar Con ganas de vivir nuestra felicidad Tengo una carta que tú me mandaste Ya me dijiste toda la verdad Tengo una carta que tú me mandaste Ya me dijiste toda la verdad Ahora sí pienso conmigo a casarse Aunque no quiera tu mamá y papá Ahora sí pienso conmigo a casarse Aunque no quiera tu mamá y papá Ahora sí pienso conmigo a casarse Ahora que es verdad Dejarla yo puedo Me voy a casar Con la que yo quiero Ahora que es verdad Dejarla yo puedo Me voy a casar Con la que yo quiero Hace mucho tiempo que tú me enamores Y si por la yo visitar Hace mucho tiempo que tú me enamores Y si por la yo visitar Ya no me importa que el viejo propone Ya que con ella me voy a casar Ya no me importa que el viejo propone Ya que con ella me voy a casar Ahora que es verdad Dejarla yo puedo Me voy a casar Con la que yo quiero Ahora que es verdad Dejarla yo puedo Me voy a casar Con la que yo quiero En el estilo colombiano ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi ley amada? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi ley amada? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? Porque te quiero con el alma Porque tú eres mi ilusión Ay, mujercita de mi vida Dueña de mi corazón Porque te quiero con el alma Porque tú eres mi ilusión Ay, mujercita de mi vida Dueña de mi corazón ¡Vámonos! 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 Ven a mí, ven a mí, mi ligue amada Ven a mí, te lo pido con amor Ven a mí, ven a mí, mi ligue amada Ven a mí, te lo pido con amor Porque te quiero con el alma Porque tú eres mi ilusión Ay, mujercita de mi vida Dueña de mi corazón Porque te quiero con el alma Porque tú eres mi ilusión Ay, mujercita de mi vida Dueña de mi corazón La, 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 la Ahora que me encuentro frente de mi madre, el tristeza siento en mi corazón Ahora que me encuentro frente de mi madre, el tristeza siento en mi corazón Porque me avergüenza que soy el culpable, que mi madre sufra mi separación Porque me avergüenza que soy el culpable, que mi madre sufra mi separación Madre del alma, ya no sufra tanto, mira que si sufre se puede acabar Madre del alma, ya no sufra tanto, mira que si sufre se puede acabar Mira que tus hijos todavía no existen, y si pronto vuelven no te va a encontrar Mira que tus hijos todavía no existen, y si pronto vuelven no te va a encontrar Es un miserable que no pensará su madre, nada más por gusto y sin necesidad Es un miserable que no pensará su madre, nada más por gusto y sin necesidad En toda la vida ser un miserable, nunca tiene amparo y ni tranquilidad En toda la vida ser un miserable, nunca tiene amparo y ni tranquilidad Madre del alma, ya no sufra tanto, mira que si sufre se puede acabar Madre del alma, ya no sufra tanto, mira que si sufre se puede acabar Mira que tus hijos todavía no existen, y si pronto vuelven no te va a encontrar Mira que tus hijos todavía no existen, y si pronto vuelven no te va a encontrar Madre del alma, ya no sufra tanto, mira que si sufre se puede acabar Madre del alma, ya no sufra tanto, mira que si sufre se puede acabar Mira que tus hijos todavía no existen, y si pronto vuelven no te va a encontrar Mira que tus hijos todavía no existen, y si pronto vuelven no te va a encontrar Si no fuera porque sí, ahora mismo te dejaba Si no fuera porque sí, ahora mismo te dejaba Pero sé que tú te engañabas y yo me he engañado por ti Pero sé que tú te engañabas y yo me he engañado por ti La verdad que si te olvido, yo también voy a sufrir La verdad que si te olvido, yo también voy a sufrir Por eso tengo que seguir, quiera yo me quedo contigo Por eso tengo que seguir, quiera yo me quedo contigo A veces me decepciono, me da ganas de olvidarte A veces me decepciono, me da ganas de olvidarte Pero pienso que a verte todo, donde vaya voy a buscarte Pero pienso que a verte todo, donde vaya voy a buscarte A veces me decepciono, me da ganas de olvidarte Enamorado de ti yo vivo Con la esperanza de ser bien correspondido Enamorado de ti yo vivo Con la esperanza de ser bien correspondido Ojitos negros, labios de rosa Yo a ti te quiero y siempre vive caprichosa Ojitos negros, labios de rosa Yo a ti te quiero y siempre vive caprichosa Dame la dicha Dame la dicha, dame la calma Porque sin dicha, dame la calma Porque sin dicha no hay feliz fin de mi alma Ojitos negros, labios de rosa Yo a ti te quiero y siempre vive caprichosa Ojitos negros, labios de rosa Yo a ti te quiero y siempre vive caprichosa Ojitos negros, labios de rosa Yo a ti te quiero y siempre vive caprichosa Yo a ti te quiero y siempre vive caprichosa Ojitos negros, labios de rosa Yo creía que era mentira Yo creía, yo creía que era mentira El amor, el amor no se lloraba Yo creía, yo creía que era mentira El amor, el amor no se lloraba Ay cuando te quiero, ay cuando te miro Ay cuando te quiero, sé llorar con toda el alma Ay cuando te quiero, ay cuando te miro Ay cuando te quiero, sé llorar con toda el alma Solamente, solamente por amarte Yo pase, yo pase mil de trabajo Ya viene mi amor, óyeme mi amor Ya viene mi amor, la que se llama Rosario Ya viene mi amor, óyeme mi amor Ya viene mi amor, la que se llama Rosario Yo tengo, yo tengo una morenita Ya viene Rosario, óyeme Rosario, ya viene Rosario Tú serás mi preferida Ya viene Rosario, óyeme Rosario Ya viene Rosario, tú serás mi preferida